Hoy aquí yo quiero invitar a todas aquellas mujeres a que le dediquen esta canción a su ex Dándole toda, pero toda la razón Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor La verdad que no me curaste todo lo que me dolía Me pusiste de todo el mundo y ya no me latía Nadie si te creo cuando me dices mi amor Mi ese mía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ese mía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que me digo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como en Pendy Soy un máquina pero me tenían en ti Me sentía fea como Betty Y ahora soy pretty Y la dijo bajándome la botella en mi bar Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como es De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Yo no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que me digo que no Si me lo hace mejor Y gózalo Conciuga Forever Music Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que me digo que no Si me lo hace mejor Y luego voy a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo harías Ella con un beso y yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Yo te lo vi todo Tú no quisiste nada Ella es un segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Te condeno a perderme Estás en la isla Ella, ella Que se cree que por ella Ella Voy a robarme todo Lo que nunca tuvo Ella Estás en la isla Ella, ella Porque aunque sea tan bella Ella Cada que te acaricie Tu piel ya tendrá Mis huellas Y quiero decir Ella, ella Que se pase conmigo También lo será con ella Tú no te mereces nada Y no estoy hablando contigo Ella se merece menos De lo que hiciste conmigo Aunque intentes sorprenderte Siempre será su castigo Que todo lo que te haga Tú ya lo hiciste conmigo Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Yo te lo vi todo Tú no quisiste nada Ella es un segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Te condeno a perderme Estás en la isla Ella, ella Que se cree que por ella Ella Voy a robarme todo Lo que nunca tuvo Ella Estás en la isla Ella, ella Porque aunque sea tan bella Ella Cada que te acaricie Tu piel ya tendrá Mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo También lo será con ella Ella jugó a darte Lo que más querías Yo jugué a creerte Que nunca lo harías Ella con un beso Y yo con mil razones Para estar confiando En tus explicaciones Estás en la isla Ella, ella Se cree que por ella Ella Puede robarme todo Lo que nunca tuvo Ella Se la isla Ella, ella Porque aunque sea tan bella Ella La que te acaricie Tu piel ya tendrá Mis huellas hoy quiero decirle a ella que se pase conmigo también lo será con ella